¡No tienen nada! Yo me tuve que seguir Pоне los que muestran que ustedes, y ¿Uno de estas? Les voy a decir el libro. ¡Salud a todos los chico éstos! ¡Salud! ¡Hanale a Cito! ¡No boluva! ¡A Salteños, Cordleses! ¡A Samba! ¡A Samba! ¡A Ugeño, Salteños y Cordleses! ¡La minra! ¡La minra! Pendocinos y maplatenses y ma 컬러�enses, obvio. Yo no puedo ir manejando, yo no puedo ir avanzando sin dinero, es algo muy efectivo. ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Así de mal conduce Isi, loco! ¡Así de mal conduce! ¡No respeta el tránsito! ¡Demáforo rojo! ¡Respeta a todos los chicos bajaceros! ¡Así, tolale! ¡Alashe, a Samajoni, a Miguel Raff! ¡Ey! ¡Eso es loco de los hombres que salieron a Chá! ¡A Carito, Vane! ¡A Wonder Woman! ¡A Wonder! ¡A Wonder, que es una ídala! ¡A todos los chicos que no pudieron venir! ¡A todas las sortidas! ¡A Luciana! ¡A Lunes! ¡A Lunes, a Corteño, a Cordovese, a Menocero! ¡A Luciana, a Corteño! ¡A Júbete, a Corteño! ¡A Júbete, a Corteño! ¡A Júbete, a Corteño! ¡A Guante iluminado, fuera Christian! ¡Punto! ¡Saludos, a los bichos! ¡Laura, dejá romper computadora! ¡Corteño, a Corteño, a Corteño! ¡Pato, conectante! ¡Puto! ¡A Júbete! ¡A Júbete! ¡A Júbete! ¡Es Ortega que no se conecta! ¡Júbete! ¡A Júbete, arreglamé esta! ¡Puto! ¡Mi rayita, gracias! ¡Hos joven tirado! ¡Puto! ¡Diego Ortega! ¡Te quiqueo en todo ahora! ¡Puto! ¡El a común de R. ¡Puto! ¡Fuca, Rulu, Locotoni, Pepe! ¡Sé Lúbete! ¡Bimbo, el Locotoni que es un ídala de la revanca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo bonito! ¡Mira lo bonito! ¡No! ¡Y dije nada! Cortalo Porque te lo digo yo ¿Quién es yo? ¡No está! Y se lo sirve a ti a Dios No lo necesito Porque te lo digo yo ¿Quién es yo? ¿Cuánto dura? ¿Para mi corazón? Sí Saludos a todos los que no pudieron venir y a los que sí también, besitos, cortamela, cortamela, corto, corto, atentamente, DJ Michael, T-Virus, Cazador MDQ, Flor e Easyx.